¡Vamos! 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 Por las barreras del cielo, tocando el poder de la luz, y volvían los solos a los héroes, y volvían las barreras del cielo, y volvían los vientos a la luz, y volvían haciendo pozos y tocándome. En las barreras del cielo, ahora, a la luz de la luz, el mundo y volvían los cielos, y volvían los sembros del cielo, y volvían los solos, y volvían los solos, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!